Hola, soy Freddy Gutiérrez y soy especialista en la marca Mirai. Hoy vamos a ver lo último de tecnología, acompáñenme. Hoy te voy a hablar del Android TV de Mirai, un televisor con lo último de tecnología. Con una alta resolución 4K, este dispositivo te ofrece colores vivos e imágenes más realistas. Además, la plataforma Play Store te permitirá acceder a todas sus aplicaciones favoritas. Gracias a su control remoto, encontrarás directamente apps como Netflix, Play Video o YouTube. Asimismo, con el comando de voz solo deberás mencionar el aplicativo que buscas y podrás disfrutar de este contenido. Y ya sabes, con los televisores Mirai la diversión está asegurada, ya que son la combinación perfecta de gran resolución en imagen y alto contenido en aplicaciones. El televisor que necesitas lo encontrarás aquí, en Iraoca.